Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y estoy aquí con mi compi Joseba, muy buenas Joseba ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, tío? ¿Tú cuentas o qué? Aquí vamos a hacer un experimento Un experimento social de esos, ¿no? No, vamos a intentar a ver cuántos penaltis podemos llegar a tirar, ¿vale? No sé, es una tontería que se nos ha ocurrido, pero decir en plan... 100 penaltis, marcando gol, ¿eh? O sea, marcando gol, la latencia en la mierda, ¿eh? Como siempre A ver si la vamos a cagar después de todo eso Bueno, y aquí empezamos, aquí empezó la aventura Y bueno, vamos a jugar el partido Pero bueno, gane quien gane o pase quien pase Lo que vamos a hacer va a ser empatarlo Luego empezamos la prueba y llegaremos a penaltis Y en los penaltis intentaremos marcar todo el rato, ¿vale? A ver hasta cuántos penaltis nos deja tirar A ver si hay límite, a ver si no hay límite Esto puede durar para largo, puede durar toda la mañana, toda la tarde y parte de la noche No lo sabemos Bueno, pues ya estamos en el 120, chavales Y la prórroga, 3-3 hemos quedado Y vamos a irnos a los penaltis Y vamos a empezar con el tenita, ¿no? ¿No se va? Sí, a ver qué pasa A ver qué se puede Se puede alargar esto, ¿eh? A ver, nos decimos de dónde vamos a tirar, ¿vale? Yo a mi derecha No apures tanto, cabrón Para el mismo lado, ¿vale? Ya está, de palero Yo suave, suave, la hace ahí Que va Venga, ahí está Vale, vale Bueno, tú, tú que dices Que llega a un límite No, es que no puede llegar a un límite, ¿no? Sí, cuidado Igual no se ha echado algo así ¿Te imaginas? Super chapucero sería eso, ¿no? Porque, a ver, imagínate qué pasa en realidad, ¿sabes? Que los dos lanzadores En algún lado tendrá que estar igual el límite, ¿no? Porque, digo yo, ¿eh? No sé, tío, me va a pasar algo raro Yo estoy en el tío Ya, igual te lo falla Igual te lo falla O algo así O el portero lo para, tú Con el pie, así, señora Ahí, mira Con el pie Mientras seas tú el que El que falle primero, ¿sabes? Ya, ya estamos por el portero Mira, 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 mira Cuidado, tú Que le hago para una y hacha A ver, yo creo que igual Si hay algún límite Será en el 100 Pero le daremos la vuelta al marcado Sí, porque si te das cuenta No entran más números ahí, tío No, el rollo es eso No haces ninguna chorrada rara Ni decir ¡Vá, te he dado para en cabo, ya! Ahí va Ojo, cuidado Con el secreto ¡Eh, que pone que lo he fallado! ¡Mira el marcador! ¡Eh! Pero seguimos ¡Mira, mira el marcador! ¡Pone que lo he fallado yo! ¿Y yo? ¿Cómo? Que no sube, no sube No sube Mira, no sube ya ¡Ah, sí, 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 sube! ¡Pero mira! ¿Pero por qué? ¿Por qué no he fallado? ¡Yo a mí dos que fallado dos! Si lo método no pasará nada No, no, claro ¿Cómo va a pasar nada? Si soy yo el que lo meto ¿Qué cojones? ¡Mira, mira! ¡En rojo! ¿Pero y eso, tío? Pero ese soy yo Eso es que lo he fallado yo ¿Y yo? A mí me pone también A ti no te pone a mí No A mí me pone a mí A mí me pone a los dos Dos fallos A mí me pone que Tú tienes tres verdes Y que yo ¿Y los rojos? No No me pone eso Me pone que tienes tres verdes Y los otros tres sin tirar Y a mí me pone que Tengo cuatro verdes Uno rojo y A mí me pone Tienes dos rojos Ahora tienes dos Dos verdes Bueno, no entiendo Es como que va bajando ahora, tío No sé ¡Mira! Ahora me pone El primer Los tuyos me pone El primero en verde Y el último en rojo, ¿sabes? A mí me pone Y los de mí no dio nada, ¿sabes? A mí me pone en medio rojo Y uno verde, tú Y lo demás en blanco Entiendo Bueno, en negro, ¿no? En negro, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Habla todo rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta vida, tío! Cuarenta minutos, ¿no? ¿Cuarenta minutos llevamos haciendo esto? ¿Más, no? Hombre, a ver, con el partido y todo seguro que lo... Ah, claro, tú Tío, con el partido ¡Eh, cuidado! Creo que era yo tirando, tú Mira, mira el marcador Pone que estamos en el minuto noventa y nueve ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! A ver si sale ahora, ¿eh? Pone que estamos en el minuto noventa y nueve, tío Ah, cuando metas tú Suele salir, ¿no? El público ¿Eh? Mira, ¿ves? 99.59 Madre mía Y vamos... 3-3 3-3, ponía Debería de poner un minuto cinco ¿Verdad? Half cinco El punto de tiempo ya... ¡Ja, ja, ja! Ando al medio, tío Y le doy... Le doy pa' un lado ¡Ah! ¡Hala, mira! Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Que ahora sí que... Va al medio Revienta todo el botón para arriba, ¿eh? No, no, dale toda la barra, cabrón Le doy toda la barra, pero al medio, ¿eh? Vale, ¡buah! Madre mía, culiado ¡Uf, uf, uf! Tanto esfuerzo, ¿eh? Hostia, chao Dios mío, tío Qué desgraciado ¿Serio? No, menos mal que ha sido tú el que ha fallado Y no hay... ¡Ahora, mancha! A volver a empezar ¡Ah! Lo de... Lo de... Lo de... Lo del tiempo ya sé por qué es, tío Primer tiempo, segundo tiempo El 3 sería la primera parte de la prórroga Cuarta... El 4 sería la segunda parte de la prórroga Y el 5 tiempo son los penaltis Minutos de ronda de penaltis, tú, para llegar a los 100 Madre mía ¿Y qué hacemos cuando lleguemos a 100? O, bueno, 100 y algo ¿Seguimos o...? ¿Sí, no? ¿O qué? ¿Sí? ¿A cuánto? ¿Hasta 1.000? Ya verás que de 100 no pasamos Se va a romper el juego, tío Qué va, qué va Ojo, cuidado ¡No! ¡No! Se viene Hostia, es que da la sensación de que lo va... De que la va a cargar a alguno, tío Ya verás tú, ¿verdad? Aquí se va a ser bien el marcador Aquí llega el momento, aquí viene el momento El marcador, ¿eh? Vamos a ver... El pané El pané El pané El marcador se rompe No, 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 jodad No, 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 no Tira normal A ver... Ojo A ver A ver, a ver, ese número Mira Espérate que ahora falta mi número, ¿sabes? Dale el número, tú A ver No pasa nada O sea, se van a montar los números y listo Ahí está A mil, a mil, a mil Jajaja Un puto día jugando en la tanda de penalti ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, ahora en serio, va Buf ¡Buf! ¡Aaah! ¡Hijo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Un chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué caral! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, ¿cómo hemos quedado? ¿Ciento... ¿Quince o... ¿Cuánto? A ver, a ver Alejandra, ¿no? ¿Emoción, intriga, dolor de barriga? ¿Tudor en las manos? El último penalti ¡Oh! ¿En la cruciata? A una mano, ¿eh? A mano cambiada, ¿eh? El camino me ha acabado todavía Ahí está Goles Mira, valoración Valoración de los jugadores Goles en propia puerta Tiros a puerta ¿No te pones goles? Ah, ¿qué goles? ¿En los goles no cuenta? O sea, no... Ya, no cuenta ¿No ha habido goles? Mira como la nota tú Oye, pero escucho una cosa Mira, en los goles Hemos quedado 3-3 Aparte de los penaltis, digo Y me pone que Yo no he metido ningún gol Y tú tampoco has metido ningún gol Sí, sí A lo mejor es que me ha última derrota El partido Sí, ¿no? ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, sí A ver, a ti cuenta Nada De 0-0 Me pone O sea... Madre mía Me pone que Como si no hubiéramos jugado Igual, igual Bueno, chavales Pues a la conclusión Todo esto no ha servido Para absolutamente nada Pero bueno Por lo menos sabemos Que le podemos dar la vuelta Bueno, darle la vuelta al marcador No, que sigue sumando el marcador 115-114 Ese ha sido el resultado Nada, Joseba ¿Sacas alguna conclusión De todo esto? Yo ni una, tío Nada Que no cuenta el partido Eso es lo que pasa Pues nada Esto ha sido todo Ponernos en los comentarios Algún otro reto, ¿vale? Así, tipo esto, ¿vale? A ver si lo conseguimos O alguna cosa Que sea complicada y tal A ver si lo conseguimos Y me hago otro vídeo Con Joseba Intentando hacer Alguna chorrada de estas ¿Vale? Venga, chavales Un saludito Agur, agur No, 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 no